Relacionado con la limpieza y la escasez de agua, yo quiero hacer un llamado al alcalde de Santo Domingo Este. Por favor, que recoja la basura. Yo no sé cuál es la situación de los camiones, si él compró camiones y dejó de alquilar camiones. A la sociedad no le interesa eso. A la sociedad no le importa eso. Pero, ¿cómo es posible que la avenida principal de tu municipio esté abarrotada permanentemente de basura? No, no estoy solido. Mira, yo no voy a entender, yo no sé con qué tranquilidad el alcalde duerme con la cantidad de basura que hay en los diferentes sectores. Coja cinco calles de esas y límpiela permanentemente. La gente que viene del este del país, la gente que pasa por las calles principales, cerca de las escuelas. Yo no sé cómo hoy los estudiantes están pasando por lugares donde están un montón de basura. Y así este señor quiere volver a presentarse en una boleta electoral. Yo quisiera saber y quiero ver qué plantea Manuel Jiménez, cuál es el planteamiento de Manuel Jiménez a los ciudadanos, qué le va a plantear él de un posible evento electoral. ¿Cuál es la oferta de este señor? Pero la oferta de Manuel Jiménez, ya Santo Domingo este la conoce. No, no. Manuel Jiménez va a tener cuatro años. No, por eso. ¿Y tú quieres mejor oferta que someter ese municipio durante cuatro años bajo basura? No, gracias. ¿Tú quieres mejor oferta que esa? No, gracias. Gracias, Mesa. Pero por Dios, Giovanni. No, pero tú como que eres iluso. No, pero eso te quiero decir que quiero, que quiero ver, quiero ver la oferta de Manuel Jiménez. O sea, tú no la viste. ¿Cómo era de ella? No, lo que él escribe. Pero mira, lo que he visto, lo que he visto, y esto no conozco, no conozco a Tejeda, que aspira a la candidatura por el Partido de la Liberación Dominicana. No he tenido la oportunidad, yo no sé, Mesa, si tú conoces a este ciudadano diputado de esta demarcación que aspira a ser alcalde de ese lugar. Y digo que quiero conocerlo por la forma que he escuchado hablar de Tejeda en esa demarcación. Y quiero acercarme a Tejeda en el candidato. ¿Pero cómo con el nombre del cual es? Pre-candidato. Yo no he tenido mucho la oportunidad de... Yo tuve alcance a una encuesta de Santo Domingo Este. Y este muchacho, el que perdió de Manuel Jiménez, está muy bien valorado en esa encuesta. Justamente de ese que estamos hablando. Ah, bueno, él está muy bien valorado en ese encuentro. Pero déjame decirte que tuve la oportunidad de compartir en un ambiente y un alto dirigente, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, dijo una frase que a mí hasta me preocupó por la forma jocosa que él lo dijo. Si quieren que Tejeda, dijo él, si quieren que Tejeda no sea alcalde, mátenlo. Porque todo indica que será el alcalde. Y quiero, reitero que quiero acercarme a él. No he tenido la oportunidad de conocerlo. Quiero estrecharle porque ha venido haciendo un trabajo y una oferta importante en esa demarcación.